No, ¿por qué no? Porque tiene que desarrollar diferentes soluciones, generar insights, entonces estadístico, ¿no? Pero no, ahora no es, ¿no? Entonces, mientras más entre ellos, yo creo que a nivel latinoamericano no hemos llegado al perfil, digamos, ideal que debería ser data science, ¿no? Si esa persona es capaz de comunicarse y no ser, digamos, una persona que se siente en un escritorio y simplemente se dedica a hacer, investigar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el lado de la comunicación, el que exprese toda esa parte técnica de forma más sencilla. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos, o sea, tuve que irme a Bolivia, ¿no? Tuve que irme a Bolivia a revisar desde el inicio cada una de las encuestas. Un trabajo de campo ahí. Sí, ¿no? Un trabajo de campo que, digamos, ya está en la parte del análisis, ¿no? Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Karim Bar. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los datos. Así que, bienvenida, Karim. Gracias, Joni. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de estar aquí contigo. Karim, muchas gracias por aceptar la invitación y queríamos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en este mundo de los datos. Has pasado por algunas empresas bastante representativas aquí en Perú, empresas de investigación de mercados, empresas financieras, empresas de consultoría. Cuéntanos cómo ingresaste al mundo de los datos. La verdad es que yo parto de una empresa de investigación de mercados y enfocándome bastante al análisis multivariado, ¿no? Entonces, análisis de encuestas. Entonces, una experiencia para ingresar al mundo de los datos básica, indispensable, porque tienes un montón de información, un montón de datos y empiezo a ver cómo analizar, principalmente por la estadística básica que hemos aprendido, ¿no? Análisis descriptivos, poniéndolos, digamos, de una forma visible, gráfica. Luego, y el análisis multivariado, ¿no? Empecé a hacer mis meninos de modelamientos, de clasarización, componentes principales. Entonces, también bien enfocado en lo que es el análisis multivariado. Y así entré a ese mundo de los datos y analytics, ¿no? Esto para ir centrando, tú estudiaste en la carrera de pregrado en la Universidad Agraria de La Molina Ingeniería Estadística, ¿verdad? Sí, Ingeniería Estadística e Informática. Y esto te ayudó, de alguna manera, a insertarte al mundo laboral como tus primeras experiencias en el mundo de investigación de mercados. Sí, o sea, bastante básico. O sea, de hecho, la carrera me dio, digamos, esa amplitud de conocimientos, ¿no? Y entro y, en realidad, prácticamente aplico la estadística, ¿no? Entonces, de verdad que esa ha sido la base. Sí. Hoy en día, digamos que la investigación de mercados ha ido evolucionando y ahora es muy diferente con respecto a lo que teníamos hace varios años. ¿Tienes algún tipo de información? ¿Cómo ha cambiado el sector en general de investigación de mercados? De hecho, ha evolucionado mucho también en cuanto a la forma desde el proceso que tú inicias la recopilación de las encuestas, ¿no? O sea, ya me acuerdo que antes para tú encontrar el target, ¿no? Buscabas a las personas, llamabas y tenías que tener contactos a las otras personas para llamar, ¿no? Entonces, ahora, digamos, eso también ya ha evolucionado bastante. Hay segmentaciones propiamente que tú pones el nombre de las personas y automáticamente ya te sale más o menos el perfil de, claro, mediante el target, de acuerdo al objetivo que tú tienes que analizar. La codificación antes era manual, o sea, me acuerdo los codificadores partían de encuestas en los escritorios, volúmenes así. Claro, cada encuesta tenían que revisarlo, ponerle el código, punto no. Ahora todo eso es digitalizado, ¿no? Entonces se evolucionó un montón. Ahora también los análisis, porque ya las empresas no te piden un análisis puramente descriptivo de que llenas una encuesta y tienes que analizar la encuesta y sacar las barras, el PAI, ¿no? Mostrando los resultados, si no, ya son análisis un poco más enfocados a, ya una estadística aplicada, avanzada, ¿no? Claro, ahí también hablamos de que las personas que utilizan la información, la ATAN, también han evolucionado su conocimiento y necesitan mucha más información, necesitan insight, digamos que más trabajado, más preciso, ¿no? Sí, de hecho. Esto es lo que ha evolucionado. Y luego de pasar a, de trabajar en una empresa de investigación de mercados, pasas al mundo consultivo, ¿no? Este, a Equifax, que es una empresa que se dedica a dar consultoría, sobre todo de servicios financieros. Cuéntanos un poco tu paso por Equifax y ahí has tenido, pues, este, liderazgo también de equipos, ¿no? Sí, de hecho, para mí Equifax, o sea, es como he hecho tres etapas bastante fundamentales ahí, ¿no? Este, de hecho, mi primera etapa fue más como coordinador, un analista senior, en el cual desarrollé modelos, trabajaba muy de la mano con el equipo COE, en ese momento en Atlanta, ¿no? Para desarrollar diferentes soluciones, este, enfocadas más que todo a resolver la problemática de los clientes, ¿no? Esa es, digamos, mi etapa uno. Una etapa dos, en la cual ya empiezo a liderar efectivamente equipos, este, principalmente en Perú, ¿no? Desarrollando equipos y ahí ya un poco el, mi, el enfoque también cambia, porque, este, ya no estoy en hacer las soluciones, sino también generar soluciones basado en la problemática del cliente, ¿no? Entonces, entender un poco el mercado, y creo que lo valioso estaba en ver, no solamente una industria, sino diversas industrias, ¿no? Desde banca múltiple, la parte de telco, empresas de consumo masivo, este, empresas pequeñas, este, de diferentes rubros, ¿no? Entonces, entender y ver, digamos, esa, este, dimensionalidad de los rubros de empresas que permite empezar a diseñar también soluciones analíticas, o sea, identificar qué productos, este, genéricos, nosotros le llamábamos genéricos, podría, este, no solamente, digamos, abarcar la problemática y solución a los problemas de un, de una empresa, sino de varias empresas, ¿no? Y ahí también entra un poquito el tema del negocio, de la consultoría, porque lo que, en la consultoría, tú quieres ayudar a las personas a resolver su problemática, pero por lado de la empresa también tú a ganar, ¿no? Entonces, te lleva a pensar, ¿sabes qué? El producto estándar, ¿para qué rubros podría alcanzar? O son productos un poco más customizados, ¿no? De nichos de mercado. Entonces, este, que es la etapa viendo un poco el mercado de Perú. Y luego también, digamos, bastantes retos a ver el mercado de Ecuador, porque mi tercera etapa marcada en Equifax es ya no ver solamente, este, Perú, sino también Perú y Ecuador, ¿no? Entonces, este, ahí sí empezar a relacionarse más con otro equipo, otra mentalidad. Aprendes mucho, ¿no? Y el equipo bastante robusto también, este, ahí que debes de tener para que te puedas apoyar, ¿no? Ahí tengo varias preguntas a propósito de lo que comentas, ¿no? Este, mi primera pregunta es, ¿qué tan difícil o cuál es lo más complejo cuando estamos en el mundo de la, consultoría, este, para poder, pues, ofrecer productos relacionados a la data, a la analítica, a las industrias, a las distintas industrias, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que tú has podido considerar dentro de esta etapa consultiva? Yo creo que uno de los puntos, este, más difíciles es el cliente. Siempre el cliente. Es el cliente, este, pero, ¿en qué sentido, no? O sea, mira, en Equifax empiezo el mundo de la consultoría, oye, vuelto al mundo consultivo, así como, digamos, en el mundo que estamos, Data Analytics evoluciona uno por, o sea, mil, un poco, mil por ciento, el cliente también evoluciona, entonces, tiene cada vez mayor conocimiento, quiere más y no quiere cualquier producto, o sea, busca calidad, busca, este, tiempo, busca rentabilidad en, en este, en recibir inmediatamente, ¿no? Entonces, este, se vuelve más conocedor, entonces, tú del lado consultivo deberías de tener mayores conocimientos que el cliente para poder abordar su problemática y comprenderlo, ¿no? Este, porque va a ser más exigente. A medida que evoluciona, es más exigente, entonces, por el lado de consultivo, tú tienes que tener, este, un mayor onboarding, un mayor conocimiento de lo que va a necesitar, ¿no? O sea, de todas maneras, desde el lado de consultoría, uno tiene que tener la seguridad de, de tener mucha más información, mucho más conocimiento. Sí, y saber escuchar, ¿no? O sea, saber, saber, saber escuchar para poder entenderlo. Porque si no, puedes dar una solución, o puedes llegar a, a desarrollar cosas que realmente, finalmente, al cliente lo vas a poner de mal humor, y luego viene todo el tema de, de, de boca en boca que tú puedas, este, complementar con otros que tú quisieras entrar en el mercado, ¿no? Excelente. Y mencionabas también que en la última etapa cubrías el mercado de Perú y también cubrías el mercado de Ecuador. Y ahí, mamás, una curiosidad, ¿qué tanta diferencia en función a, a los temas que se abordan, o las problemáticas que aborda tanto peruanos como, este, en Ecuador, has podido identificar, ¿no? ¿Qué diferencias notables hay en tecnología, en personas, en problemática en general? Yo creo que a nivel de problemática no hay mucha diferencia, ¿no? Este, ¿por qué? Porque a nivel, este, mercado en general, ¿no? Y país, lo que pasa en Latinoamérica, no tenemos, digamos, las mismas necesidades en el mundo de datos y analíticas. Este, sí, 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 por ejemplo, un poco, este, un poco, sí, el tema de, de la información es bastante distinta, ¿no? Entonces, este, hay la protección de datos personales, es transversal en ambos países, pero, en este, en Ecuador, por ejemplo, pasaba que, si nos vamos al, al mercado financiero, ¿no? Este, el tema de, el tema, era muy, mucho más abierto que acá la información financiera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Perú, es el, la SBS, este, y el RCC, que tenemos toda la información de los productos, este, de los productos activos. En este, allá en Ecuador, no era tan sencilla la información, solamente la tenía y estaba centralizada por una central de riesgos. Entonces, al tener una única central de riesgos que éramos, de verdad, nosotros era mucho más sencillo ahí, del lado consultivo, del lado de Equifax, poder, este, dar mayores soluciones a, o sea, soluciones al cliente. Hay una posición de dominio ahí. Sí. Ahí también hay, yo creo que la diferencia va más también en el aspecto cultural, ¿no? Entonces, este, los perfiles de allá tienen otra visión también. Yo creo que, por ejemplo, en Ecuador, este, la visión es un poco distinta. Están, de hecho, en esa época me pareció que ellos iban evolucionando también, este, mucho más rápido, por ser, yo supongo que un mercado más pequeño, evolucionando más rápido en tema de las soluciones, este, analíticas, ¿no? Este, sí estaba dispuesta de las empresas a tener el soporte de un, de un lado externo mucho más, mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Y ya, este, digamos, las instituciones se dedicaban puntualmente al día a día, ¿no? Y a su core, ¿no? Entonces, este, mientras que acá en Perú era distinto, mientras que en Perú acá las instituciones más grandes empiezan a desarrollarse mucho más en sus equipos de data analytics, ¿no? Este, en tenerlos in-house, este, la mayoría, la mayor parte de las cosas, ¿no? Tener el know-how interno, no, no tanto, este, hacia afuera, ¿no? Digamos que aquí en Perú hemos sido mucho más recelosos en todo caso con desarrollar equipos a la interna en lugar de, pues, adquirir el conocimiento desde otras empresas, ¿no? A diferencia del ecuatoriano, que es lo que ha podido hacer. Sí, desarrollarlo. Entonces, allá es bastante, sabes que tú muéstrame el best practice, aprendo, ¿no? Inclusive buscan empresas de todo tipo, ¿no? Por lo menos en aquella época que te hablo de hace más de 5, 8 años, ¿no? Se veía esa diferencia. Excelente. Y luego de Equifax, esta experiencia en el mundo consultivo, pasas a financiera o ya como haciéndote cargo del equipo como gerente de data y analytics. Cuéntanos cómo fue esa experiencia liderando el equipo en una industria ya, en un rol distinto, ¿no? Ya como en el mundo corporativo, ya no desde el lado consultivo, sino ya inclusive como cliente, ¿no? Desde ese lado. Claro, o sea, mira, fue, o sea, es bastante, algo que lo menciono, ¿no? Si bien es cierto, estuve en el mundo consultivo, en el mundo consultivo veía diferentes industrias, ¿no? Entonces, cuando entro a Financiera O, entro a liderar un área de data analytics, pero quedábamos soporte a todas las áreas. Entonces, este, si bien es cierto, estaba enfocado en el tema de retail, pero, este, tenía diferentes clientes, ¿no? Entonces, este, principalmente en el área comercial, pero con diferentes problemáticas. Entonces, sigo siendo un consultor más pequeño, ¿no? Este, más pequeño en una empresa corporativa. Acá, este, lo interesante es, a pesar, digamos, yo estaba en un Equifax que teníamos propiamente nosotros información, bastante información de diferentes fuentes de datos, acá en Financiera también, la información era abrupta. Entonces, este, yo creo que una de las empresas que tiene bastante información con el tema transaccional de todos los retails, ¿no? Entonces, teníamos una información distinta que podríamos explotar, ¿no? Este, un reto también bastante, bastante interesante para mí fue meterme todo en el mundo más estratégico de la data, la parte del gobierno, ¿no? Desde el gobierno de los datos. Entonces, este, que fue totalmente distinto a lo que yo venía desarrollando, más enfocado a la parte de Analytics, de desarrollo de soluciones Analytics, ¿no? Entonces, acá el tema de Gobernacs, el tema de armar específicamente un equipo que no necesariamente era un equipo, este, que me iba a reportar directamente, sino un equipo a nivel de clasterización, no trabajar de la mano con el equipo de TI, que era ahora parte de mi equipo indirecto y formar el clúster. Entonces, este, de verdad que bastante retos de, como de conocimiento, de personas, de estrategia de equipo, y también yo creo que un enfoque más lado del negocio. O sea, ya este, un equipo que sí o sí teníamos que ir de la mano del negocio para poder crecer como empresa, ¿no? Excelente. Entonces, como has estado en ambos lados, en el mundo consultivo, en el mundo, digamos, que corporativo, ¿dónde se siente más la intensidad? ¿O en qué momento se siente más la intensidad de cada lado? ¿Cómo podrías describir eso? A ver, es una pregunta, es una pregunta bastante complicada, pero, este, o sea, yo creo que la intensidad está en, en este, en la atención, o sea, al cliente. No, si bien es cierto que uno es, son clientes externos de distintos rubros, acá es el cliente interno de distintas áreas, ya, pero, claro, cuando tú te vas al lado del cliente, al mundo corporativo, tú te enfocas en la visión que tiene la compañía, o en las herramientas en la cual está en ese momento la compañía, ¿no? El estadio que está la compañía. O sea, no sé, por ejemplo, si, si la empresa está enfocado al mundo del data ley, pero, este, utilizando GCP, te focalizas en la visión de GCP y otras herramientas más que van a sumar a ese entorno, a esa visión de la compañía. Pero tú en el mundo consultivo ya no tienes un único conocimiento, ¿no? Claro. Es mucho más intenso el mundo consultivo porque tú tienes que saber diferentes cosas. Tienes que saber todo. El único cliente que ve GCP ahora ve Amazon, ¿no? Se ve todo el tema de AWS, se ve, entonces, este, es muy distinto. Y los tiempos apremian ahí, ¿no? Tienes que resolverlo para, para ayer o para el, para la, para el día siguiente que tienes una junta. Más, más, más que resolver inmediatamente porque a veces en el mundo corporativo es también para ayer, ¿no? Porque depende, por ejemplo, si tú tienes que atender el área comercial, el área comercial es para ayer, todo es para ayer, ¿no? Entonces, y que tú le hables de, de un modelo analítico, solución analítica, en el cual te va a llevar dos meses, tres meses, no, o sea, va a saltar el área porque lo quiere para allá, para empezar a hacer las estrategias, ¿no? En cambio, este, por el lado del consultivo yo creo que va más el tema de conocimiento, de que tú tienes que anticiparte a lo que tú vas a, lo que tú vas a dar, lo que tú, lo que tú vas a entender al, este, al cliente, ¿no? Porque ellos van a tener diferentes problemáticas. Van a tener la problemática desde un cliente que está en farmacias, desde un cliente que, este, que ven, que es, este, que es una minera, ¿no? Desde el cliente, dentro de minería, que están viendo geología, ¿no? Este, o otro mundo que ve la parte de la banca, que ve, este, consumo masivo, ¿no? Este, es muy distinto el foco acá, la visión bastante clara y acá son diferentes visiones y problemáticas. Digamos que se aprende mucho más y te obligas a aprender mucho más, más rápido en el mundo consultivo. Sí, sí, sí. Es eso. Excelente. Entonces, en esta experiencia que, ya tienes como experiencia liderar equipos, tanto en el mundo consultivo como en el mundo corporativo, ¿qué dirías tú o qué es lo que buscas dentro de los equipos como perfiles para poder adherirlos, la parte técnica, la parte de habilidades blandas? ¿Qué es lo primero que tú ves dentro de cada equipo para empezar a incorporarlos o para desarrollarlos en general? A ver, hay un punto clave que yo sí considero importante, es que tú al equipo tienes que verlo como un aliado. No, no, como, no, muchas, muchas veces se pone una marca bastante profunda, ¿no? En decir, tú eres el líder, tú eres el gerente, el jefe y ellos son tu equipo. Yo creo que esa línea en esos tiempos hay que borrarla, ¿no? Entonces, tu equipo es tu aliado, ¿no? Entonces, eso primeramente. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace sentir confianza a tu equipo de tal forma que está libre de aprender, equivocarse y retroalimentarse y hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, por el lado de perfiles, digamos, ya un poco más técnicos, es multidisciplinario, ¿no? Y hoy todavía está en la evolución de encontrar estos perfiles, digamos, ideales que deberían ser los híbridos, no tan técnicos, sino híbridos, ¿no? Y muchas veces en una área tú tenías, oye, no, ¿sabes qué? Este perfil que sepa estadística, que sea de la carrera estadística, no sé si te pasaba a ti también, ¿no? Claro, claro. No, porque tiene que desarrollar diferentes soluciones, generar insights, entonces, estadístico, ¿no? Pero no, ahora no es, ¿no? Entonces, mientras más entre ellos, yo creo que a nivel latinoamericano no hemos llegado al perfil, digamos, ideal que debería ser data science, ¿no? Pero si tú tienes un equipo multidisciplinario entre gente de carreras, digamos, electrónica, sistemas, estadística, informática, que haya hecho cursos, por ahí, de especialización, diplomados a nivel comercial, etcétera, entonces es mucho más enriquecedor ese perfil técnico, ¿no? Entonces, para mí, lo ideal del perfil técnico es multidisciplinario, con diferentes carreras, ¿no? Que te lleven a, bueno, a este mundo de data analytics. Y por el lado de habilidades blandas, lo que te comento, ¿no? Yo creo que hay que involucrarlo bastante con las áreas de negocio, empoderar a tu equipo, o sea, no resolverle los problemas, sino empoderarlos para que ellos también lo hagan, y crearles vínculos, empezando con proyectos pequeños, creándoles vínculos con las áreas de negocio, con las áreas donde tú vas a atender, donde vas a encontrar los insights, ¿no? Porque si bien, en cierto, tú eres conocedor de la data, te pones experto en explotar la data, la limpieza, ¿no? De la data, todo, pero lo que muchas veces se quedan, se quedan, digamos, por lo menos la gente en nuestro perfil, en lo técnico. Claro. Y dejan de lado eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí la comunicación, saber cómo expresar las cosas, los análisis, de forma mucho más sencilla, ¿no? Sí, justamente eso. ¿Cómo llegas a ese equilibrio? ¿Qué es lo que priorizas más al momento de, digamos, que integrar a alguien a tu equipo, no? La parte, ¿qué es lo más importante? La parte, digamos, de comunicación, de poder resolver problemas o también la parte dura de desarrollo de habilidades técnicas, qué sé yo, conocimiento de base de datos, conocimiento de desarrollo de modelos de machine learning o la habilidad, justamente, de poder trasladar ese conocimiento que ahora son los analytics translators o ese conocimiento híbrido, que es lo que priorizas en ese... Lo último que comentas, ¿no? O sea, es... O sea, nosotros no podemos dejar de buscar un perfil que técnicamente sepa, ¿no? Desarrollar modelos, o sea, no lo vamos a hacer. Pero yo creo que lo principal es que ya desde tú que haces las entrevistas, puedes darte la facilidad de comunicación que tiene esa persona. O sea, puede ser que recién este empiece, pero si tú ni bien tengas el contacto con esa persona, te das cuenta si esa persona es capaz de comunicarse y no ser, digamos, una persona que se siente en un escritorio y simplemente se dedica a hacer, investigar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el lado de la comunicación, el que exprese toda esa parte técnica de forma más sencilla, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que realmente yo, de alguna forma, trato de buscar en las personas, ¿no? Sí, parece sencillo de encontrar, pero en realidad requiere también una parte de habilidad técnica, ¿no? Porque se necesita comunicar a partir de, en algunos casos, de hechos y de conocimiento previo, ¿no? Sí, yo voy a comunicar mejor de algo que sé que funciona o he podido identificar un insight, ¿no? Entonces, parece que siempre van a ir de la mano. Sí, o sea, yo creo que en nuestro caso, como te digo, es híbrido, ¿no? O sea, tiene los dos y es un balance. O sea, de hecho, no vas a encontrar 100% a alguien así. Entonces, a veces tú tienes que optimizar tus recursos y esas personas son a veces más senior, ¿no? Entonces, pero sí puedes hacer que entre los que tú tengas y tú mismo, o sea, tú como líder, ir en ese acompañamiento a las personas, ¿no? Entonces, pero sí por lo menos captar qué tan fácil tiene para comunicarse en lo básico, ¿no? Partiendo, o sea, en la entrevista de lo básico, cómo comunica en ese momento que tienes tú la entrevista. No en la parte técnica, sino un poco más de su vida personal, ¿no? De ciertas anécdotas, experiencias que tiene. Entonces, tú ya más o menos con eso te percibes si va a poder orientarse, digamos, a expresar fácilmente lo que analiza, ¿no? Entonces, ahí lo vas aprendiendo. Sí, lo vas aprendiendo en el camino. Sí, excelente. Y ahora, Garín, estás en una empresa de tecnología, líder a nivel mundial, en DT Data. También estás como Data Analytics Manager. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta función? ¿Qué tecnologías se están abordando? ¿Cómo crees que se está moviendo el mercado actualmente aquí en Perú, en Latinoamérica y en general en el mundo? Sí. Pero, o sea, yo creo que al ser una empresa, como tú dices, de tecnología y bastante grande acá en el Perú, yo creo que el beneficio es que nos mantiene a la tendencia de lo que pide el mercado, ¿no? Ahorita estamos bastante focalizados en todo lo que respecta a la inteligencia artificial y GenEI, ¿no? Este, evolucionando en diferentes herramientas, o sea, los diferentes partners que tenemos. O sea, no nos centramos en el conocimiento de una tecnología, sino tratamos de ver a nivel mucho más global las diferentes tecnologías que hay y que esto no sea casarse con una de ellas, ¿no? Sino que, digamos, del lado también cuando nosotros traslademos esto al cliente, sea una forma modular en la cual tú, de acuerdo a tu necesidad, puedes utilizar A, B, C, D, ¿no? Y, digamos, se alinee a los objetivos que tú tienes de una empresa, ¿no? Lo que pasa es que también ahora las tecnologías que existen para todo el tema de inteligencia artificial ya es muy cambiante. Es muy cambiante, ¿no? O sea, salió el chat GPT-4 y así va a ir revolucionando, ¿no? Entonces, encuentras ciertos modelos de machine learning que vas a aplicar, luego que básicamente está en el tema de la inteligencia artificial tradicional y ahora tienes el tema de la inteligencia artificial generativa. Ya son otros tipos de modelos, inclusive al momento de medirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le trasladas al cliente la confianza en los modelos que estás haciendo? En el tema de inteligencia artificial es mucho, mucho, mucho más sencillo porque sí tienes indicadores establecidos que estamos hoy acostumbrados a qué medir, ¿no? Diferentes tendencias de KS, INI, este, ¿no? El tema de los porcentajes de coincidencia, ¿no? Es mucho más sencillo. Entonces, cuando tú quieres trasladarlo y realizar diferentes tecnologías de inteligencia artificial generativa, la medición se pone más complicada, ¿no? ¿Qué vas a medir? Latencia, ¿no? Que el arquitecto, pero eso también va a ser dado a qué, a la arquitectura que está bien implementada, ¿no? Entonces, así derivamos a varias cosas. Entonces, y eso se evoluciona. Entonces, hoy día empieza así, pero al siguiente mes vamos a tener otra tecnología, este, otro tipo de modelo y así, entonces, tiene, estamos, digamos, a la expectativa y avanzando en esos conocimientos, ¿no? Creando grupos que se centren en una investigación, este, dar, o sea, partir, digamos, de cohes pequeños de alguna forma, como se llaman en otras empresas, para seguir investigando, ¿no? Y seguir, digamos, siendo, este, pioneros, digamos, en, 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 este, las diferentes soluciones y tecnologías que podamos, este, que podemos dar soporto a los clientes y de acuerdo a la necesidad del mercado. Claro, digamos que esa es una de las ventajas que tiene una empresa con presencia global, como es Entity Data, que, que puedes tener, digamos, el acceso al conocimiento o lo que se está generando de, este, ahora último, como nuevas tecnologías, ¿no? Este, a la inteligencia artificial y a los, y a todos los desarrollos que puedan estar teniendo, ¿no? Mira, si yo tengo ahí, recién cuatro meses, ¿no? Pero lo que me impresiona bastante es que, como tienes tu in-house, este, propias herramientas, vas desarrollando las, los, las pruebas, errores, en la experimentación, ahí, ¿no? Con las áreas que nosotros tenemos. Y, entonces, se hace un grado de conocimiento mucho más, este, más fino de la, cuando sales del lado del cliente porque ya has hecho pruebas, ya has investigado, no es como un laboratorio en el cual ya, digamos, este, por lo menos, las, los errores que, los errores que deberías de tenerlo, ya los, ya, ya aprendiste, ¿no? Claro. Entonces, ya vas, este, con mucho mayor conocimiento. Excelente. En todo este, en todo este camino, este, Karim, ¿nos puedes contar alguna, alguna experiencia que te haya, algún proyecto, que se yo, algún modelo, que te recuerde siempre, o sea, este, a nivel profesional o que haya tenido un impacto en las personas o en ti en general? No sé si tienes algún, algún ejemplo de esos. No, de hecho, mira, yo, este, en Garillano, este, tuve una anécdota y aprendizaje, ¿no? Este, me acuerdo que lanzamos, este, a nivel Bolivia, México, Perú, la encuesta de estilos de vida. En la época que yo estuve. Estilos de vida, los famosos estilos de vida. De Garillano. Entonces, este, entonces, no, yo me encargué de la parte estadística porque me encargué de la parte estadística y fue bastante particular. O sea, como eran, digamos, una, era un, no, 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 o sea, no era, este, una simple encuesta de alguna opinión o nada, sino era un censo, un pequeño censo. Entonces, la variedad de información de encuestas era bastante. Entonces, este, pero, y yo creo que ahí también es un aprendizaje que nos costó bastante la parte de la recopilación de la información, ¿no? Este, entonces, la recopilación de la información, si bien, en cierto, ya la teníamos toda almacenada, toda en Bolivia y antes, digamos, no había todos los, no estaba nada digitalizado. Entonces, este, cuando empezamos el levantamiento de la información, había bastante inconsistencias en las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos, o sea, tuve que irme a Bolivia, ¿no? Tuve que irme a Bolivia a revisar desde el inicio, este, cada una de las encuestas. Un trabajo de campo ahí. Sí, ¿no? Un trabajo de campo que, digamos, ya está en la parte del análisis, ¿no? Que hacer, pero, ¿sabes qué? Enfocado en la primera parte del análisis para todo, para todo proyecto analítico, que era la recolección de la información y la limpieza de la información, ¿no? Entonces, este, yo creo que esa etapa, como para ir un poco a esa etapa, es bastante importante en todos los proyectos de data y analíticas que realizamos, ¿no? Y eso trae consigo gobernanza de datos, trae consigo toda la parte de la limpieza de las datos, de limpieza de los datos, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que pasa es que el tiempo que desperdicias más tiempo en todo el proceso de desarrollo de un proyecto analítico es en la parte de la estructuración de la data, ¿no? De la estructuración de la data, de la creación de nuevos atributos para que lo incluyas en la parte del modelo o en la parte del análisis que estás haciendo. Entonces, te demoras mucho, ¿no? Entonces, yo creo que una experiencia bastante fundamental es que tú tienes que hacer, ¿no? A medida que ya tienes experiencia y vas desarrollando las soluciones analíticas, hacer un stop y ponerte a pensar y decir, oye, hoy por cada proyecto, en este proceso me demoro, no sé, pues el 40% de todo lo que me abarca el proyecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo tengo que solucionar? Y ahora, con toda la tecnología evolucionada que tenemos y todo el tema de inteligencia artificial, yo creo que aplicar y ponernos a pensar de ser un stop y, digamos, a lo mejor ese proyecto que se atrase un poco más, pero paro, analizo y digo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tengo que automatizar, no? ¿Cómo podemos automatizar? ¿Cómo podemos optimizar este proceso de tal forma que sea mucho más corto? Porque no me llena valor en el análisis, o sea, debería de estar enfocada en hacer el análisis, en generar el insight, que en este proceso que la verdad es limpieza de datos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hemos evolucionado bastante en tecnologías, herramientas, ¿no? Que hacen que este proceso sea mucho más corto, ¿no? Entonces, pero ahí un poquito, como te digo, es de esas experiencias tú recién abordas y para las siguientes mejoras, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, fue una importante esa etapa, cómo reducirla, ¿no? Y ya plantearme, digamos, para los siguientes retos que tenía y a ir con un proceso mucho más automatizado. Sí, ahí se hace súper importante justamente este concepto que va abarcando y va teniendo mucha más importancia que es el gobierno de los datos, ¿no? Desde un inicio, desde que se origina el dato hasta que finalmente se pone en valor, pues, ¿no? Así que bastante interesante. Como última pregunta y consulta, Igarín, ¿qué le recomendarías, según tu experiencia, a las personas, a los perfiles que tenemos que están ingresando a este mundo de los datos? Porque hay distintas opciones, digamos, ¿no? Está la parte, inclusive, de investigación de mercados. Está la parte consultiva, que ya hablamos que es mucho más intenso. Y está la parte corporativa, inclusive es el área de riesgos, área de marketing. ¿A dónde sugerirías tú que podrían ir los perfiles de datos? O sea, primero ahí mi consejo para ellos es quemar etapas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero, no? Entonces, yo creo que primero debería de hacerse una auto-evaluación de qué es lo que les gusta. O sea, respecto a la carrera que han visto o ahora las universidades también, ya no es todo teórico, ¿no? Sino ya están poniendo, por lo menos en las últimas etapas, más orientados a lo que es el campo. Entonces, yo creo que por lo menos esos profesionales que entran al mundo de data analytics ya tienen una visión. Entonces, ya esa visión yo creo que les permite enfocar qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, y yo creo que al inicio no van a saber, o sea, qué es lo que quieren, como qué seguir, entrar a este mundo analítico. Si voy más al análisis de la data, voy a la parte de la programación, o voy a la parte de la combinación de los dos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí como que sí ya lo tienen más o menos. Pero ahora, ¿en qué rubro ir? Eso no está claro hasta que vayan a un rubro, ¿no? Entonces, porque cuando tú entras al mundo de consultoría también tienes que enfocarte en diferentes ramas. Cuando entras a un mundo corporativo igual a una rama, yo creo que desde el inicio el perfil va a poder decidir, digamos, a qué base, a la parte numérica, a la parte de programación, a la parte de análisis, ¿no? Entonces, pero, o sea, sobre todo esto, digamos que es un poco más técnico, sí lo que yo les aconsejo es quemar etapas en el sentido de que cuando tú ingreses, muchas veces los profesionales que recién salieron de la universidad ya están pensando en hacer una maestría, ¿no? En una maestría, pero pensando en que la maestría les va a llevar a tener cargos más altos, ¿no? Entonces, y eso en realidad no los ayuda profesionalmente, porque yo creo que que hay una primera etapa de poder aprender, de poder analizar, ¿no? Y ya yo creo que quemando esa etapa ya ir pensando, digamos, en evolucionar en grados, ¿no? Yo creo que primero es muy importante los conocimientos a partir de lo básico, inclusive, este, saber MySQL, SQL, es lo básico, porque sí, creo que todos los que hemos aprendido SQL, todos los programas y herramientas que vienen más adelante para la explotación de la data es así sencillo. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en eso. Claro, en principio, quemar etapas, ¿no? Quemar etapas, tener el conocimiento técnico sólido y, claro, ir viendo hacia cuál va a ser el perfil que más me agrada, más me gusta y luego, claro, pensarse en una maestría más adelante con cierta experiencia. Exacto. Interesante. Muchísimas gracias, Karim, por la conversación. Ya en esta última parte de la entrevista, quería hacerte unas preguntas súper cortas, así un poquito, para conocerte un poquito mejor. Si nos puedes contar qué hobby has podido desarrollar en paralelo con tu mundo profesional. Ahí, este, tengo un hobby que no muchos lo saben, pero, este, me gusta mucho el tema de hacer manualidades, me encanta hacer manualidades, en realidad, ahora los hago solo para mis hijos, este, los desarrollo para mis hijos, o sea, trabajitos, cositas, este, me encanta mucho hacer ese tema de cosas. Y manualidades exactamente con, este, papel, materiales reciclables, ¿no? Este, hacer cositas, o sea, desde, cositas para portalapiceros para los chicos, este, cajitas para que guarden sus cosas, o sea, ese tipo de cosas los hago y no muchos saben que hago esa parte de la manualidad. qué chévere, es algo que te, que complementa, pues, la parte profesional, que te relaja. cuando he hecho los cumpleaños, yo misma, digamos, les he hecho sus cositas ahí para los cumpleaños, ¿no? Ah, qué chévere, qué chévere. ¿Tienes alguna película favorita, un libro favorito? Sí, mira, este, una de las películas favoritas, me gusta si es, este, la vida es bella, me encanta. Es buenísima. Este, ahorita no se me viene a la mente el nombre de la película de Brad Pitt, este, una de Brad Pitt que, que este, de béisbol, que él es el entrenador de béisbol, y usa justamente bueno, ajá, Moneyball, ¿no? La de béisbol, que justamente hace todo el tema de estrategia para poder tener a los mejores, claro, utiliza los datos, es súper recomendada esa película para los que están en el mundo de los datos, ¿no? Para que puedan entender un poquito más. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y como que aplicado en todas las industrias, mira, acá era en el tema de los juegos. Y bueno, sí soy bastante fan, yo creo que por tener hijos hombres de las películas de Marvel. Ah, ya, películas de Marvel. ¿Te he visto todas? Sí, todas me las veo por ellas, no todas. Muy bueno, ¿cuál sería tu herramienta de datos o tecnología favorita? ¿De tecnología favorita? No puedo decir acá porque soy en el mundo de consultoría y trabajo con varios partners. Ah, ya no puedes decir. Pero sí te puedo decir de modo general, me encanta ahorita todo el mundo de la inteligencia artificial en la que estamos. Estoy, digamos, estando en Entity Data, estoy metiéndome mucho en este mundo y hay bastantes herramientas que la verdad es que estoy también aprendiéndolas, ¿no? un montón. Entonces, me encanta este mundo de la inteligencia artificial. ¿Y una meta que tengas en los próximos meses o años? A ver, tengo una meta que quisiera hacer y desarrollar un proyecto POC de End to End, inteligencia artificial, buscar también trabajar en esto para realizar un macro, ¿no? Así como, digamos, como hay macros desarrollados en lo que es gobierno de datos, un poco más en la parte inteligente artificial que todavía no está desarrollado ese mundo, ¿no? Ah, interesante, buenazo. Hay macros para inteligencia artificial, entonces. no hay algo desarrollado puntualmente y yo creo que estamos en ese abordaje, ¿no? Entonces, sí me gustaría un poco meterme más en todo este mundo de desarrollar un marco para el tema de inteligencia artificial. Excelente. Muchas gracias, Karim. Y nada, un último mensaje a la comunidad que se está escuchando acerca de si quieren ingresar a este mundo de los datos. Yo creo que lo que tienen que tener es las ganas y el interés. Bastante también el tema de interés a ir, o sea, a no quedarse con un único conocimiento, sino ser autodidactas, ¿no? Y yo creo que hay bastante apertura hoy para aprender de todo y de todas partes, libros, etcétera, ¿no? Eso y nada, también agradecerte mucho, Johnny, por la invitación. La verdad es que muy contenta de estar contigo y compartir, digamos, todo esto que pueda servirles, digamos, a generaciones a seguir en este punto de data analítica y de verdad es muy interesante y muy dinámico y no te aburres. Sí, así es, no te aburres. No te aburres. Muchísimas gracias, Karin, muchísimas gracias a todos. Este ha sido otro capítulo del podcast de MSM.